La policía intentando despejar la zona, intentando restablecer el tráfico, lo tiene bastante difícil. Los conatos se suceden... Y ahora mismo estamos a la altura de la Gran Vía, perdón. Pero vemos que abajo hay un nutrido grupo de manifestantes que está cortando por completo la calle. Y como veis, en cualquier momento, en cualquier esquina, la policía está intentando despejar en todo momento la calzada, pero ya os digo que lo tiene bastante complicado porque hay bastantes grupos distintos que están ocupando. En cuanto puede, vuelven a ocupar la Gran Vía. Y por lo que estamos viendo, pues hay momentos de tensión. Está siendo una mañana caliente aquí en el centro de Madrid. Gracias, Susana, para que no lo entienda bien, que esa señal que no tiene nada que ver con un cable, que por eso Teo se puede mover con tranquilidad, que como la policía está haciendo barridos continuos, esa señal funciona a partir de la cobertura de varios móviles. Pues entonces, al no tener demasiada cobertura, por eso lo vemos así, pero está más que justificado por el testimonio que nos está dando en primera persona paseándose de una punta a la otra. ¿Sería imposible hacer este seguimiento si no fuese con esta cámara live-view especial para... El problema, los incidentes que nos narra Teo y Bernal en directo, se basan fundamentalmente en que las órdenes estrictas de antidisturbios esta mañana es evitar la invasión de la calzada, lo que implicaría reconducir el tráfico por la Gran Vía de Madrid, y evidentemente eso le va a plantear dificultades. Se actualizan los datos en cuanto al número de detenciones, no sin cierta confusión. Sí, pero yo creo que el dato exacto es el que... Yo creo que sí, son 62. Efectivamente. 6-2 los detenidos ahora mismo, hasta ahora, seguiría siendo inferior. Por lo tanto... Al del mes de marzo, ¿eh? 62 detenidos, 34 heridos, 18 de ellos policías. 18 agentes de policía heridos desde las 12 de la noche, vamos. Y el sector de la automoción prácticamente parado en Castilla, León, Cataluña, Sevilla, Valencia y Aragón, según datos del Ministerio del Interior. Rebajado al... Gracias. Gracias.